Muy buenas tardes gente de Enlace y hoy me encuentro con una persona muy especial, muy querido, también criticado, pero bueno, son 20 años de trayectoria, César Binader cumpliendo 20 años con la Academia Compasés. ¿Cómo estás César? Súper bien, antes que nada muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención y sí, celebrando los 20 años de la escuela y feliz, feliz, empezamos la fiesta de los 20 años en el mes de marzo que hicimos la fiesta de apertura, le hicimos un homenaje a las profesoras que fueron directoras académicas de la escuela, un homenaje a las personas que colaboraron mucho con la escuela cuando empezamos, a los profesores, a los alumnos que se recibieron en la escuela, fue una fiesta hermosa y seguimos celebrando, seguimos festejando, ahora este sábado tenemos la celebración con las abuelitas, vamos a ir a compartir con ellas, vamos a ir a pasar una tarde con ellas, ellas nos van a bailar, nos van a cantar, nosotros le vamos a bailar, le vamos a cantar, a las chicas más grandes de Compasés se van a ir unas horas antes para hacerle un spa, le van a maquillar, le van a peinar todo para recibirnos y a partir de las 3 horas se abren las puertas y ingresamos todos, a toda la gente que nos está viendo le invitamos, se puede llevar ese día para compartir con ellas solamente sopa paraguaya, chipa y empanada que es lo que más le gusta a ellas, nosotros nos fuimos, ya hicimos un estudio de que es lo que más le gusta a ellas y después se puede llevar de presente, rosario que le encanta ponerse a ellas, rosario, billuterí y batas que ellas usan mucho y esmalte porque le gusta pintarse las uñas. César, son 20 años ya de trayectoria, ¿qué balanza haces de estas dos décadas? A la pucha, yo me siento orgulloso por varios temas, varias cosas, una de las cosas es que yo estudié marketing y administración y fui el primero que en Paraguay implanté el marketing en las escuelas de danza y fuimos los primeros que trabajamos en forma empresarial. Hoy en día ya hay muchísimas escuelas que me siento orgulloso de haber sido el primero pero le sirvió al resto, ¿verdad? Veo escuelas que están creciendo y creciendo muchísimo, en el caso de mi hermana Eli que su hijo también ya es administrador y está manejando la escuela que me siento orgulloso, ¿verdad? Haber formado parte de esa escuela y de ver cómo ellos crecieron, ¿verdad? Porque cuando uno lo hace en forma empresarial crece mucho más rápido pero así también cuesta mucho más manejar todo, ¿verdad? Y como siempre digo, otra de las cosas es que llegar a la cima es fácil, mantenerse es lo difícil, ¿verdad? Nosotros en estos tan pocos años tenemos, por ejemplo, somos tres campeones de Jainville que es el concurso más grande del mundo, ¿verdad? Yo tengo una experiencia muy linda con esa, después te cuento, porque bueno, te cuento ahora ya, porque nos fuimos el primer año, o sea, irte a ese concurso que te seleccionen ya de ser ganador Nosotros ya, ya nos fuimos felices porque te elijan entre los diez que van a bailar ahí, entre miles de videos que se envían, ya de ser ganador Jamás nos pasó por la mente que íbamos a ganar, ¿verdad? Nosotros nos fuimos porque ya estábamos felices, nos fuimos y ganamos, nosotros nuestra excursión, porque es en la ciudad de Jainville, ¿verdad? Y tenés que quedarte en Camorriú porque cuando ya te escribís tarde ya no hay hospedaje en la ciudad Y nosotros nos fuimos con una excursión como para estar ocho días y bailar todo y volver Ganamos y no te entregan el premio en una gala y no te entregan si no te quedas a la gala Y tenés que estar, volvimos y dos días después nos tuvimos que ir de vuelta a Camorriú para poder recibir nuestros premios O sea, esa por ejemplo es una experiencia que no me voy a olvidar más, después los otros años sí ya nos fuimos preparados para ganar y ganamos de vuelta Y después somos tres veces ganadores de los Paraná, en la época que se elegía el mejor galet del Paraguay Y esas son las cosas más importantes